¡No me atrapas! ¡No me atrapas! ¡Atrápanos! ¡Estoy muy cansada! ¡Ya no puedo correr tanto! Bien, de acuerdo, vamos a descansar. Pues ahorra que cada quien muestre sus habilidades. ¡Claro! ¡Miren lo que hago! ¡Observen! ¡Genial! ¡Y yo puedo controlar el agua! ¡Mis habilidades no son tan buenas! ¡Eso también es increíble! ¡Así es! ¡Eres genial, Luisa! Quisiera tener el chico más fuerte del planeta para que me regale flores. Tú solo piensas en chicos. ¿Cuáles son tus habilidades, Julia? ¡Muy sencilla! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Entendimos! ¡No jugaremos con tus poderes! ¡Es genial ser una de las chicas especiales! Bueno, cambiémonos y vayamos a ver nuestra clase. De acuerdo. O la profe Maddie va a enojarse mucho si llegamos tarde. ¡Sí, vamos! ¡Oh, Kevin! ¡Estoy realmente feliz de que fueras tú el ganador! ¡Siempre supe que eras mi mejor alumno! ¡Sí, claro que sí! ¡Me alegra que seas un chico tan bueno y que tengas las mejores calificaciones! ¡Y además, ya que eres el ganador, estoy dispuesta a hacer que estés muy cómodo siempre! ¡Sí, sí! ¡Siempre supe que yo sería el mejor rey de la escuela de nuestra ciudad! ¡Oh, Kevin! ¡Eres un chico genial! ¡Te lo repito! ¡Tú eres el alumno que tengo! ¡Maestra Maddie! ¡Yo le di mi palabra y no la defraudaré! ¡Le dije que haré todo como lo acordamos! ¡En serio! ¡Sí, sí! ¿Y qué hay de lo más importante? ¿Qué cosa? Pues, Kevin, ¿acaso no lo entiendes? ¡Pues no! ¡Piensa todo bien! ¿Para qué hicimos todo esto? ¡Ah, claro! ¡Oh, finalmente! ¡Justo aquí está su parte! ¡Ah! ¡En verdad amo mucho el dinero! ¡Debo agradecerle a usted por la confianza! ¡Ah! ¡Es la mejor manera de agradecer! ¡Maestra Maddie, ¿se encuentra bien? ¡Ah! ¡Sí! ¡Todo está bien! ¡Muy bien! ¡Le repito! ¡Muchísimas gracias por prepararme también para este concurso! ¡No hay problema! ¡Tú sabías bien que sin mi ayuda no lo hubieras logrado! ¡Ahora vamos! ¡Tengo noticias importantes que darles a ti y a las chicas en la clase! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ya quiero saber de qué se tratan! ¡Oh, chicas! ¡Ni lo mencionen! ¡Ay! ¡Me encanta conversar con ustedes sobre esto! ¡A mí también! ¡Y además es genial que todas tenemos poderes especiales! ¡Y lo mejor es que somos mejores amigas! ¡Pues sí! ¡Y no hay nada que pueda dañar nuestra amistad! ¿Cierto? ¡Pues sí! ¡Los cuatro poderes deben estar unidos! ¡Sí! ¡Aunque sé que yo soy la mejor de todas! ¡Ay! ¡Yo mucho más bella que todas ellas! ¡Sí, Sara! ¡Tú eres la esencia de la belleza! ¡Y por eso somos las mejores amigas! ¡Bien! ¡Es el momento de empezar la clase! ¡Oh, maestra Maddie! ¡Buen día, chicas! ¡Kevin! ¡Él es tan lindo! ¡Bien, Kevin! ¿Qué haces ahí? ¡Ve a tu puesto! ¡Maestra, no olvide que un rey puede hacer lo que quiera! ¡Kevin! ¿Acaso ganaste el concurso? ¡Ah, pues sí! ¡Ya pueden felicitarme! ¡Soy el rey de todas las escuelas de nuestra ciudad! ¡Oh, vaya! ¡Eso es increíble! ¡Nadie pondría en duda tu victoria! ¡Ah, bien! ¡Hagan silencio! Tengo noticias importantes que contarles ¿Y cuáles? Las autoridades de la ciudad decidieron que también necesitamos tener una reina ¿Para qué pueda ir al baile con nuestro fabuloso Kevin? ¡La reina podría ser yo! ¿Por qué razón tú? Disculpen, solo yo merezco tener ese honor Bien, chicas, no sean tan arrogantes La reina seré yo ¡Ni lo sueñes! ¡Oh, vaya! Para tener el puesto de la reina tenemos cuatro candidatas Y esa seré yo ¡Seré yo! Bien, chicas, en lugar de pelearse todas ustedes Vamos a organizar un concurso escolar ¿Para qué concurso? De esa manera podremos escoger a la afortunada que irá con Kevin ¡Oh, cielos! ¡Es una buena idea! ¡Necesito a la mejor chica de todas! ¡Ay! ¡Sé que seré la ganadora de ese concurso! ¡Eso ya lo veremos! No tengo duda de que esa seré yo ¿Qué es lo que dijiste? Yo soy yo ¡Sí! ¡Una de estas gritonas será la reina del baile! ¡Yo soy yo! Rachel, estoy feliz porque aceptaste mi invitación ¿Sí? ¿Y por qué razón me invitaste aquí? Verás, somos las mejores amigas y debemos pasar mucho tiempo juntas, ¿cierto? Pues, la verdad fuimos. ¿Acaso te molestaste por la discusión en clase? No, tú eras quien gritaba que eres la mejor de todas. Oh, eso no es cierto. Claro que no es cierto, porque yo soy la mejor. Bueno, mejor no discutamos, solo hagamos las paces. Ay, así debe ser. Eh, los amigas no deben ser egoístas, ¿cierto? Pues, la verdad no. Estuve pensando en el concurso. ¿Estás dispuesta a darme tu lugar? No, yo pensaba que tú lo harías. ¿Qué? Tú misma sabes que yo soy capaz de hacerlo. ¿Y eso qué? No te olvides de que yo controlo el fuego. Y tú no te olvides de que yo puedo apagarte si quiero. ¿Piensas utilizar tu fuerza en contra de mí? La verdad es que tú me amenazaste primero. Pues, no tienes derecho, ¿entiendes? Ajá, y eso lo dice mi mejor amiga. Bien, yo ya no quiero volver a hablar contigo. Pues, de acuerdo. No necesito su ayuda. No quiero tener amigas que sean como ella. ¡Ya estoy harta de todo! Bien, Julia, tranquilízate. Cuando te molestas, destruyes todo lo que hay. La verdad, tú serás quien gane ese concurso y serás la reina más hermosa. Hola, Julia, ¿qué es todo ese desorden? Este es un desorden creativo. Además, ¿a ti qué te importa? ¿Qué haces tú aquí? Ah, pasaba por aquí y pensé en visitar a mi mejor amiga. ¿Qué quieres decir? ¿Olvidas lo de la clase? No te molestes. Incluso decidí traer un chocolate para ti. Te lo dejaré por aquí. ¿Por qué de la nada decidiste comprarme un chocolate? Es solo un gesto de amistad. Solo dime, ¿qué quieres? Pues bueno, solo querría hablar sobre el concurso. ¿Y qué? ¿Para qué lo necesitas? Todos sabemos que ya eres genial. ¿En serio? Pues por supuesto, te lo digo desde el corazón. Muy lindo discurso, pero ahora eso no va a funcionarte. Ey, sin malas intenciones. ¿Sin malas intenciones quieres quitarme mi puesto? No, ¿qué dices? Bien, no quiero volver a hablarte por ahora. ¿No estás dispuesta a ayudar a tu mejor amiga? ¿Y si digo por favor? Adiós, Luisa. De acuerdo. Y tú ya no eres mi amiga. Eso no me hace falta. Ah, claro. Esto es mío. Tonta. Veremos qué dices cuando yo sea la reina que baile con Kevin. Uno, dos, tres, doscientos cuarenta, doscientos cincuenta. Ya estoy cansado de prepararme para ser el mejor. Hola, Kevin. ¿Zara? No esperaba verte aquí en el gimnasio. Espera. ¿Qué quieres decirme con eso? Ah, nada. Tranquila. Claro. ¿Tú quieres decir que yo no practico deporte? Pues no. Estás en perfecta forma. Bueno, ya que veo que estás cansado, te traje algo para que descanses. ¿Y qué es eso? Pues debes estar muy cansado. Ah, la verdad sí. ¿Lo ves? Me preocupo mucho por ti. El agua que trajiste está muy deliciosa. Ah, pues sí. Te la serví de mi propia mano. Oh, vaya. Es genial poder controlar el agua. Ah, sí. Ahora, ¿podemos hablar del concurso? Ah, ¿para qué? Yo pienso que sería mejor que no lo hagamos. Tú mismo puedes proponer que yo sea tu reina. ¿Tú? Ah, ¿qué? Será mejor que me des un poco más de agua. Entiendo. ¿Entonces tú solo quieres utilizarme? ¿Y tú pensaste que yo te escogería como mi reina? ¿En serio? Ya lo veremos. No importa. Ganaré sin tu ayuda. Las chicas están locas. Vamos, Kevin. ¿220? ¿325? Arbusto, ¿dónde estás? Ah, ya te vi. Hola, mi reina. ¿Cómo estás ahora, querido amigo? La verdad, estoy muy bien. ¿Y tú? Oh, gracias por preguntar. Ahora mismo tengo un problema. ¿Qué te sucede, princesa? Será el concurso de reina de la escuela. Y en verdad que quiero ganar. Tú eres la más linda de todas. Oh, y te agradezco mucho. No hay de qué, reina. Qué bueno que tu mejor amigo sea un arbusto. También me siento afortunado. Gracias por el apoyo. Bien, aquí tienen, chicas. Oh, ¿qué es todo esto? Escuchen, el día de hoy hay una prueba. Oh, ¿otra vez? ¿Puede ser luego? La reina de la escuela no debe ser solo bonita. También muy inteligente. De acuerdo. Esto es pan comido. Ja, ninguna de ustedes es mejor que yo. El tema de esta prueba es cuáles son sus mejores habilidades. Yo puedo achicharrar gente. ¿Qué es lo que voy a escribir? Hagan un esfuerzo por escribir correctamente sus cosas buenas. Bien, esto para mí es algo muy fácil. Rayos, ¿qué hago ahora? Yo no tengo buenas habilidades. Tengo que pensar en algo ahora. Yo sabía que me ayudaría. Gracias, amigo. Sabía que podía contar contigo. Luisa, eso no es justo. ¿Y eso qué importa? Debes preocuparte por tu prueba. A mí me ayuda la naturaleza. Ay, sí, maestra Maddy, Luisa hace trampa. Oye, Luisa, eso no es justo. Y por lo que hiciste, ahora voy a destruir la hoja de tu prueba. Y espero que nadie más por aquí haga trampa. Maestra, nosotras somos buenas, no como Luisa. Ay, pues gracia, padruga. Pues así no te copiarás. Eh, maestra, terminé. ¿Cómo? ¿Tan rápido? No lo hará. Sara, ¿qué estás haciendo? Maestra, ahora revisa el trabajo de Rachel. Oh, sí. Veremos qué tienes allí, Rachel. Veamos qué tal. ¿Qué le sucedió al trabajo? Ay, no he sido yo. ¿Y quién, yo? Tú también recibirás la nota más baja de todas. Oh, no puedo creerlo. Qué bueno que Sara hizo eso. Se concentrarán en molestársela una a la otra y yo ganaré. Maestra, yo también terminé la prueba. Pues no, no dejaré que la entregue. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Ah, bueno, Sara, iré a revisar tu trabajo. Aquí no hay nada que revisar. Ahora ella tampoco la entregará. Bueno, Julia, tú eres la última. Ahora revisaré tu trabajo. Ah, pero la verdad, no he terminado. De acuerdo. Y tú ni siquiera sabes nada. Ah, ¿por qué? Gracias a lo que hicieron hoy en la clase, todas tendrán malas notas. Todas tendremos lo mismo porque nadie entregó la prueba. Por culpa de ustedes no pude entregarla. Y ahora, todas saquen sus cuadernos y empecemos un tema, para que aprendan algo de una vez. Yo tenía que ganar en todo. Vamos, Agüita. Tú debes decirme qué hacer para ganar. Yo tampoco lo sé. Tengo que deshacerme de mi competencia. Y de esa forma podría acompañar a Kevin. Porque el poder del agua debe ganar. Por siempre. Bien. Bien, no hay fanáticas aquí. Todas me tienen harto. Kevin, buen día. Oh, Rachel, eres tú. ¿Qué quieres? Pues yo solo vine al salón. Sí, sí, puedo notarlo. Ah, ¿recuerdas que una vez me dijiste que yo te gustaba? Pues sí, aún no recuerdo. ¿Y qué? Ah, ahora yo estoy de acuerdo con ser tu chica. Y si quieres, podrías agradecérmelo después. Ah, yo no estoy de acuerdo. Ah, ¿y eso por qué razón? Desde eso pasó mucho tiempo. Además, ahora mismo no me gustas. Pero yo soy la chica de fuego. Solo porque controles el fuego no quiere decir que me gustes. ¿Cómo es que no puedo gustarte? Es así. Ay, yo puedo salvarte del frío. Ay, eso me quemó. Disculpa, no quise hacerlo. Pero yo puedo controlar la temperatura. Pues no lo sé. Kevin, Rachel, ¿qué es lo que está sucediendo? Julia, buenos días. ¿Entonces qué? ¿Por qué nos hablas de esa forma? Además, tú nos estorbas. ¿Así que yo les estorbo? Pues sí, estás aquí de sobra. Yo no estoy de sobra. Ustedes son malos conmigo. No sé qué estás haciendo aquí. Nadie se llamó. No, no, lo que faltaba. No pueden tratar. ¡Basta ya, basta! Ah, ahora lo entiendo. Se están poniendo de acuerdo para que Rachel gane. ¿Y eso qué? Entonces verán. Acaban de ver qué les pasará si no gano el concurso de reina del colegio. Tú ya verás lo que te espera. Ustedes dos están locas. ¿Qué vas a hacer si utilizo mi fuego en ti? ¿Y qué? No te tengo miedo. Resuelvan ustedes mismas sus problemas. ¡Tú lo arruinaste todo! Yo no permitiré que alguien como tú esté con Kevin. Dime cuál es tu problema. No dejaré que pongas en riesgo mi victoria en el concurso. Ya lo verás. No vas a ganar. ¡Yo sí voy a ganar! ¡Yo seré la ganadora! ¡No me importa lo que digas! ¡Tú no! ¡Haré que pierdas! ¡No tienes idea con quién te estás metiendo! ¡Oh! ¿Quién está aquí tan temprano? ¿Qué significa esto? Dice que esta carta está dirigida a mí. ¿Acaso el premio de la reina será el mismo que dieron por el rey? Significa que ahora podré ganar mucho más dinero. Bien, entonces ahora debo hacer algo para que alguna de las chicas gane. En verdad soy la chica más hermosa. Tú eres muy linda, pero yo soy la más hermosa de todas. Vaya, no pensé que la sesión de fotos sería en el gimnasio. Y yo seguro que seré la más bella en la fotografía. Solo en un mundo de fantasía. Por cierto, ¿dónde está Zara? Creo que simplemente decidió no venir. Ella jamás se perdería algo como esto. Eso no importa, así hay una menos. Pronto entenderán que yo soy la ganadora. Uy, uy, uy. Uy, casi no llego. De hecho, no debiste venir. Ahora debo demostrar quién es la más poderosa de todas nosotras. Y esa, por supuesto, soy yo. Bien, ya todos saben que yo soy la más hermosa. No soy como ustedes. ¡Cállate! ¿Por qué le gritas? Tampoco ganarás. Todas ustedes perdieron su tiempo por venir a la sesión de fotos. ¡Shh! ¡Yo ganaré! ¡Yo soy la más hermosa! ¡Yo soy la más hermosa! ¡Yo soy la más hermosa! ¡Hey! ¿Qué está sucediendo aquí? Uy, uy. No olviden que para este evento contrataron al mejor fotógrafo de la ciudad. De acuerdo, señor fotógrafo. ¿Qué hay que hacer? Hagan una fila para hacer la foto juntas. No hay problema. Seré la chica más llamativa de todas. Pues perfecto. Hagan poses. A mí, por favor. Me veré mejor en todas. Luisa, quítate del medio. No aguanto. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo, Rachel? ¡Eso me quema! Es para que te quites del medio y te fotografíes junto a todas. Vamos, chicas. No se distraigan. Así. Y así. Y otra así. Hola. Otra así. Y así. Y otra. Otra así. Muy bien, muy bien. Hagan poses. De acuerdo. Creo que ahora voy a utilizar mi poder para arruinar sus fotografías. Dios. ¿En dónde está la maestra Maddie? Vaya, estoy muy nerviosa por ver nuestras fotos. Ahora mismo van a ver que ustedes son muy horribles. Vamos, maestra. Solo deseprisa. Buenos días, chicas. Me parece que la maestra Maddie está de mal humor. Estoy de mal humor después de ver sus fotos para el concurso. ¿Pueden explicarme por qué no se prepararon para tomarse las fotos? ¿Qué es lo que dice? El fotógrafo escogió la mejor foto, pero de igual forma no me atrevo a enviarla al concurso. ¡Miren esto! ¿Qué fue lo que nos pasó en el cabello? Creí que nuestro cabello estaba bien. Funcionó como quería. Esto está mal. No se prepararon. Podrían haberse peinado, al menos. Pues la verdad, yo estoy genial. Creo que ustedes no son fotogénicas. Chicas, solo miren la mano de Julia. Julia, ¿utilizaste el poder de viento para arruinarlo? ¿Yo? No. ¿Cómo pueden pensar eso? Ahora vas a ver lo que te haremos. Ruega por tu vida. Primero me deben atrapar. ¡Espera! ¡Aquí no vuelven! ¡Tú! Vaya, no sé qué hacer con ellas. Tengo que ganar ese concurso, aunque lo haga yo misma. Debo lograr que alguien de aquí sea la reina de la escuela. ¿Qué? ¡Esa no es una mala idea! Bien, creo que no hay nadie aquí. ¿Cuál es el de Sara? ¡Ah, este! Aquí están sus cosas favoritas. Voy a lograr que ella tenga el peor look de todas nosotras. Ahora tiene cristales de fuego. Veremos cómo se verán sus cachetes con mucho fuego. ¿Por qué te ríes como una loca? Ah, nada. Solo recordaba. Solo muévete de ahí. Estorbas. No eres la dueña de todos. Tú eres muy molesta. Vamos, ya ve de otro lado. No molestes más. Ahora mismo no me iré. ¡Vete! ¿Cómo es que pude ser tu amiga antes? Hago la misma pregunta. Bien, tú me tienes harta. No, no, no. Seré inteligente y me iré de aquí en paz. Ahora podré retocar mi maquillaje teniendo algo de paz. Debo ser muy cuidadosa. Paleta, aunque eres muy vieja, siempre me salvas de estas cosas. Yo soy la única chica más hermosa. Qué bueno que todas ellas están ocupadas con todo ese tema del concurso y me dejaron en paz. Hola, Kevin. Vaya, no debía hablar. Kevin, dime cómo estás. Estoy bien. ¿Por qué lo preguntas? Pues, por nada especial. Caminaba por aquí y pensé en saludarte en el café. ¿Para qué? Solo para conversar. Luisa, si viniste a decirme que también quieres ganar el concurso, deberías volver. ¿Por qué estás molesto? Yo solo quiero hablar contigo. Yo seré la próxima reina. ¿Tú? Oye, no me hagas reír. Pues yo... ¿Por qué te ríes? Pues comparada con las otras chicas, tú no pareces ser la que va a ganar. ¿Estás muy seguro de lo que acabas de decir? Pues sí, ¿y eso qué importa? Ah, ya verás. Pero tú no eres como Julia, que tiene el poder del viento. Ni como Sara, que puede controlar el agua. Ni siquiera como Rachel, que puede controlar el fuego. Muy bien, arbustos. Ayúdenme, por favor, a resolver este problema. Muy bien, reina. Eres muy extraña. Y ahora, mis queridas plantas, quiero que le hagan a Kevin muchas cosquillas. ¿Qué es esto? Trabajen, mis pequeñas. ¡Ah, Luisa, regresa! ¡Esta es la fuerza de la naturaleza! ¿Dónde está? Aquí no, y aquí tampoco. No, no. Ah, aquí estás. Lo que estaba buscando apareció. Ahora llamaré a ese tal Saba. ¿Aló? ¿Aló? Buen día, yo soy Maddie. Ya nos conocimos en el concurso. Ah, la señora bonita, ¿verdad? Sí, recuerdo que usted me dijo que haría lo que fuera por mí. Hace mucho que esperaba su llamada. Muy bien. La cosa es que necesito ganar el concurso de la reina de la escuela. Usted no está concursando. ¿Y qué? En verdad quiero ganar. Por favor. ¿Qué le parece si acepta una cita conmigo? Por supuesto. Pues de acuerdo, va a ser la reina. Que tenga muy buenas tardes. Ah, qué bueno es ser una mujer bonita. Ah, eso con los hombres siempre es una gran ventaja. Ah, qué mañana tan hermosa. Me maquillaré solo un poco más y luego iré a la escuela. Ah, ¿qué es todo esto? Son unos puntos rojos y calientes. ¿Qué cosa puede ser esto? ¿Por qué te ríes como una loca? Ah, nada. Solo recordaba. Ajá. Ya sé quién es la culpable de esto. Ahora me vengaré. Mis amigos comparten cosas graciosas en las redes. ¡Rachel! ¿Zara? ¿Qué le pasó a tu cara? Kevin, no me veas. ¿Acaso otra vez comiste chocolates de noche? ¿Y a ti qué te importa lo que yo coma? Es algo muy gracioso. Para mí no es gracioso. ¿Olvidas que en un par de días es el concurso? No deberías comer tanto en la noche. Kevin, ya no te rías de mí. Tienes buen estilo con esas pecas rojas. Yo no tengo la culpa. Cuando te vean las chicas. Oh, chicos, hola. Y ya llegó otra más. Rachel, te estaba buscando. Sara, ¿qué tienes en la cara? Eso te lo iba a preguntar. Eso le pasa por comer tanto en la noche. Sí, eso puede ser. Rachel, no es justo. Sé que esto lo hiciste tú. Si te digo la verdad, no sé de qué hablas. ¿Tú crees que no sé que esto lo hiciste tú? Cómo me encantan las peleas de mujeres. Olvida que una vez fuimos las mejores amigas. Oh, y creo que ya se me está haciendo tarde. ¡Espera! Todavía no hemos terminado con esto. Ya me tengo que ir. ¡Espera justo ahí! Vaya, son cosas de chicas. Bueno, yo seguiré viendo cosas en internet. Vaya, esta cosa es muy interesante. Por cierto, chicas, ¿acaso olvidaron que tenemos que escribir sobre nuestras mascotas? Sí, es cierto. Pero me parece que ese concurso es tonto. Eso es cierto. Pues la verdad, yo ganaré hablando de mis mascotas. ¿Acaso tú tienes mascotas? Por supuesto. Eres como un lindo insecto. ¡Cuchiguyuyuy! ¡Qué lindo es tener una mascota tan tierna como tú! ¿Lo entendieron? Sí, pero igual nada se comparan con mis lindas plantas. ¡Ay, mi hermosa planta! Ahora mismo quiero verla un rato. ¡Mi pequeña hermosura! ¡Qué alegría me da verte! Sé que pronto me darás una flor hermosa. ¡Qué bueno es tener el poder de la naturaleza! ¡Ahora las echo de menos! ¿Cómo puedes tener una planta y decir que es una hermosa mascota? No es normal. Ustedes no pueden entenderlo. Yo con mi mascota sé que ganaré. Bien, ahora no hay nadie aquí y puedo llamar a mi mascota. Mi criatura, mi belleza, estás muy tibio. Tú eres la mejor mascota. ¡Ay, mi fueguito! Eso no es una mascota. Es solo tu superpoder. Así es. Pero yo estoy segura de que seré la ganadora. ¡Fasic! ¿Dónde estás? Ahí estás, pequeño. ¿Decidiste bañarte? Vamos, ahora mismo te llevaré a que te remojes. Eh, soy muy afortunada de tener una mascota. Ah, sí. Sara, te sacarán del concurso por tener esa mascota. Ajá. Eso no es cierto. A ti iban a echarte por tu poder. Ustedes no se comparan conmigo. Pero tú simplemente estás usando tu superpoder. ¿Saben qué? Mis jugadores. Yo sé la ganadora. Yo sé la ganadora. Bien, vamos, hazlo. Vamos, vamos, vamos. ¡Qué genial es no hacer nada! Solo me preocupa el concurso. Me pregunto con quién debería ir al baile. Ojalá el jurado escoja a una chica linda, pero no de mi escuela. Ay, vamos, pásala. Oh, delicioso. Sería bueno comer en silencio tranquilamente. Hace mucho tiempo que no comí algo tan rico. Deberías comer algo más. Bien, hagan silencio. Hacen que mi apetito desaparezca. Bueno, bueno. Ay, ¿qué tal si me burlo un poco de mis amigas? Mmm, yum, yum. Tomen esto. ¡Qué alivio comer en silencio! ¡Ay, me quema! ¡Ay, esto me quema la boca! No sé por qué les quema. Yo sé que tú hiciste esto. Mmm, naturaleza. Ayúdenme, por favor. ¡Luisa, arruinaste mi almuerzo! ¡Zarra, yo no te hice nada a ti! Ups, Luisa, lo siento. Estornudé un poco. ¡Esto es un manicomio! ¡Me tienen harta con esto! Oye, discúlpame, por favor. La verdad, tú tampoco comerás nada. Naturaleza, haz lo tuyo. ¡Ey! ¿Entonces también me quedaré sin almuerzo? Vaya, no quería quedar con hambre. Ay, con esto seré la reina más hermosa. Hermosa, vaya, quisiera tener una tiara de verdad, pero esta servirá. Las chicas se llevarán una gran sorpresa cuando sepan que solo yo seré la ganadora del concurso. ¿Maestra Maddie? Oh, Kevin. Hola. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? Pues yo solo reviso la escuela. Sí, como siempre. ¿Y la corona para qué? Ah, esta la estoy preparando para la ganadora del concurso. ¿Usted? ¿Y por qué no lo hace el jurado? Ah, oye, ¿no te parece que estás haciendo muchas preguntas tontas? De acuerdo, ahora me voy. Uf, él casi me descubre. Nadie puede saber que yo compré al jurado para ser la reina. Bien, debo ser más inteligente que las demás. La verdad no creo que lo logres. Escuchen, chicas. ¿Olvidan que también debemos preparar un discurso? Rayo, cierto. Ahora mismo pienso, ¿qué les voy a decir? Por lo que veo ahora, ninguna lo ha hecho. Sí. La mejor opción es escribirlo ahora mismo. Claro. Yo diré que si me escogen como reina, haré que el verano sea eterno en nuestra escuela. Eras la chica de fuego. Nos morriremos de calor. Eso es cierto. Muy gracioso. ¿Y ustedes qué es lo que pueden ofrecer? Rayos, no lo había pensado. Oh, yo podría ventilar la escuela para todos. Eso es muy innecesario. En la escuela hay ventilación en todas las áreas. Eso es verdad. No había pensado en todo eso. Es porque eres tonta. Y yo podría llenar la escuela de bellas plantas. Vaya. Con eso todos serán felices. Pero tus plantas ya están por toda la escuela. Así es. Pero yo quiero que haya más plantas. Sería increíble. Vaya, nada creativo. Pero yo podría dar agua gratis para todos. En la escuela recibimos agua gratis. Con eso no sorprendes a nadie de aquí. Mi idea es buena, genial y muy lista. Vaya, chicas. Debemos seguir pensando en esto. Eso es cierto. ¿Qué cosa inteligente podría idear? Ay, espero que el señor Saba no se olvide de mí. ¿Debería llamarlo ahora? No, sería innecesario. ¿Debería ir al estilista? No, así estoy linda. Bueno, Maddie, no te preocupes. Mañana mismo tú serás coronada. Como reina. Date gracias a ti mismas por ser una chica linda. Y que el juez Saba cayó en tus encantos. Qué ingenuo. Estamos otra vez en el gimnasio. Y esta vez para cambiar de ropa. Agradece que lo haremos. No me importa. Mis lindos vestidos se verán más que fabulosos. Incluso en un gimnasio. No son tan bellos como dices. Cuando Kevin concursó, estuvo en un escenario enorme. Parece que nuestro concurso no es así de importante. Bien, chicas. Hora de cambiarse. Ah, por cierto. ¿Están listas para perder ante la chica más hermosa? Ah, sí. ¿Ya están listas para ver mi victoria? La verdad estaba hablando de mí. Bien, no alarden. Voy a ganar yo. ¿Por qué se pelean? ¿Acaso no han visto mi lindo vestido? Rojo. Un color muy de moda en esta temporada. Hace mucho que nadie usa esa moda. El mío es el mejor de todos. De color blanco. Es aburrido. Así es. Pero el mío es azul oscuro. Uy, qué cosa más horrible. Tú eres horrible. Pues mi color verde no se comparra con ninguno. Uy, uy, uy. También es horrible. Esperen. ¿De qué se trata esto? Bien. Muestra, muestra. Muéstralo, muéstralo. Sí. Kevin invitará a la ganadora del concurso a cenar. Creo que él quiere invitar a alguien a una cita. O organizar un plan muy romántico. Ajá. Vaya, qué inesperado es que yo gane una cita con Kevin. ¿Por qué estás tan segura de eso? ¡Esa seré yo! No es cierto, seré yo. Obviamente soy la más hermosa. Yo ganaré a todas ustedes. Nadie te invitaría a alguien a una cita. Obviamente me está invitando a alguien. Estoy segura. Soy mi más hermosa. Déjame venir. Obviamente me está invitando a ustedes. No meto. Es muy molesto escuchar a las chicas. Mi vestido verde es el más hermoso. Yo seré la ganadora. Seré yo. Y tú no. Yo ganaré. Yo ganaré la cita. Y eso no hay duda. Yo voy a ganar. Obviamente yo seré la ganadora. Seré yo, 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 yo. Bien, las aspirantes pasen al escenario. Estoy muy nerviosa. Yo quería ir primero. Buenas noches. Soy el agua y también la chica más hermosa que hay en toda la sala. Y deberían escogerme a mí. Zara realmente es aburrida. Gracias. Que pase la siguiente. Es mi turno. Espero que tú te apagues. Yo soy la chica más llamativa que hay aquí el día de hoy. Nosotras somos mucho mejores. No molestes. Deberían votar por mí. Uy, está haciendo calor en esta sala. Bien, que pase la siguiente. Vamos, Julia. Tú puedes. Qué chica tan antipática es Julia. Ah, soy el viento. No demostraré mis habilidades ante ustedes porque les podría hacer mucho daño a todos. Ay, qué aburrida. Sí, no debes hacerlo porque tengo una cita con Maddie. No debe olvidarse de votar por mí. Bien, y ahora es mi turno. Lo haré mejor que todas. Soy el poder de la naturaleza. Conmigo siempre estarán rodeados de muchas flores hermosas. Tonterías. Vaya, la naturaleza no es lo mío. Me da mucha alergia. Debería votar por mí, aunque eso ya no me ayudará mucho. Una candidata menos. Eso es cierto. Bien, ahora daré los resultados o llegaré tarde al restaurante. Sí, sí, vamos. Vamos, diga ya los resultados. Bien, la reina del concurso es... La única e inigualable maestra Maddie. ¿Maestra Maddie? Pues sí, ella ganó. ¿Y cómo es que ganó? ¿Qué dice? Ella no participó. En realidad eso es trampa. Bueno, chicas, Kevin aún nos espera en clase. Ajá, vamos. Maestra Maddie, ¿en dónde está? Señor Saba. Vaya, creo que llegué tarde al concurso. Eso no importa. Usted es la ganadora. Es algo tan inesperado. Ya se lo dije antes. Usted es la más bonita de todas. Ah, ¿y qué hay del premio para la ganadora? Lo sabrá en el restaurante. Estoy segura de que esta será la cena más romántica de toda mi vida. Ay, en verdad esta es una velada muy hermosa. Le preparé todo esto desde hace mucho. Sí, ya puedo verlo. Además, la llamada que hizo fue muy inesperada. No crea que fue porque quería ganar el concurso y ser la reina de la escuela. Yo solo quería pasar tiempo a solas con usted. Por supuesto. Ah, ¿y qué hay del premio del concurso? ¿Qué dice? Verá, hablo del premio por ser escogida reina de la escuela. Ah, sí, claro. Uy, esto también es inesperado. Para usted. Bien, solo déjeme verlo. Usted es muy hermosa. Uy, en realidad amo este tipo de maletas. Uy, usted es el mejor hombre en todo el mundo. Y usted es la más hermosa. Uy, usted es el mejor hombre en todo el mundo.